Buenas tardes a todos, bienvenidos a Camon. Me llamo Ernesto, trabajo en el Departamento de Programación y Sistemas de YouKnow. Somos una empresa que nos dedicamos a comercio electrónico desde hace ocho años. Bueno, os dejo aquí mi correo, no está en el resto de diapositivas, entonces si lo queréis apuntar, si días después o cuando montéis vuestro, si esto lo vais a llevar a cabo y tenéis alguna duda, pues me mandáis un correo y os estoy encantado de responderos. También os dejo mi Twitter, es un Twitter personal, no es profesional, pero es una manera muy rápida de contactar conmigo, entonces lo tenéis también. Bueno, como todos sabemos, hay una serie de diferencias muy grandes entre lo que es la venta tradicional y la venta en Internet. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver estas diferencias y así luego podremos ver exactamente qué es lo correcto a la hora de montar nuestra tienda. Esto nos va a ayudar a cómo tenemos que estructurar la tienda, tanto en WordPress como en cualquier otra plataforma, pero es un poco el punto de partida básico. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una familia, están comprando sushi y qué están haciendo. Están viendo el producto, están cogiéndolo. En este caso, no sé si se ve muy bien, tenéis que las tapaderas transparente. El hombre comprará ese producto, llegará a su casa, le quitará la tapadera y sabe exactamente lo que se va a encontrar. Supongo que la mayoría habéis ido, por ejemplo, alguna vez a comer a McDonald's o sitios así y veis las fotografías y luego lo que os dan son unas fotos profesionales llenas de brillo. Luego el producto cuando lo recibes no tiene nada que ver. Bueno, pues esto en esta forma de comprar tradicional es un riesgo que el consumidor no corre. Nosotros cuando vendemos por Internet, pues lo mismo. Podemos crear unas fotos fantásticas y que luego cuando el cliente lo reciba se puede encontrar cualquier cosa. Por eso la compra en Internet de partida crea cierta desconfianza. Es muy difícil conseguir clientes nuevos. Si hemos vendido ya una vez a una persona y esa persona está contenta, bueno, pues es mucho más fácil que repita. Bueno, pues esto es lo que vemos en la primera fotografía y es una de las pegas que tenemos en Internet. No podemos ver, no podemos tocar, no podemos examinar. Tenemos que fiarnos de una foto que está hecha a propósito para vender y eso el consumidor lo sabe. Es siempre un riesgo. Otra foto. Tenemos una chica que está en una tienda de ropa y tiene una cara de enamorada de la prenda que está cogiendo. Parece que está claro que se la va a quedar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa? ¿Qué nos habéis comprado en Internet ropa más de dos o tres veces y alguna vez te ha pasado algo? No te lo puedes probar. Tienes que fiarte de tu talla y luego sabemos que cada marca tiene un tallaje diferente. Este es otro problema. Este es otro problema. Es complicado que a la hora, por ejemplo, de vender ropa que una persona acierte con la talla si no ha comprado ya de esa marca o que vea, dice, hostia, a lo mejor en la foto que yo vi brillaba más, el color era distinto, pensaba que tenía otra textura y luego te llega el producto a casa y dices, ¿esto qué es? Te lo pruebas y no te convence en absoluto. Otra pega más para vender por Internet. Bien, y aquí tenemos a una dependienta. ¿Qué pasa si estamos navegando en una tienda online y vemos un montón de productos que en principio nos parecen interesantes pero tenemos alguna duda? Su descripción no nos aclara todo lo que queremos saber. ¿Realmente nos sirve para lo que queremos? ¿Bajo qué condiciones va a funcionar? ¿Vale? Bueno, pues en un comercio tradicional tenemos a una persona que lo está vendiendo a la que le podemos preguntar y nos va a responder en el momento. Si una persona tiene dudas cuando va a comprar por Internet lo más seguro es que no compre, no se la va a jugar. Bueno, nuestro objetivo es que la gente salga en principio de nuestra tienda contenta. ¿Vale? Aquí vemos a un grupo de personas que han ido de compras y están muy contentos. Pero tenemos un montón de pegas, tenemos un montón de problemas. Y esto es solamente orientado a los productos. Vender en Internet tiene más problemas añadidos como por ejemplo pedir información personal al usuario. Tú vas a una tienda, pagas, te vas y nadie sabe ni tu nombre. En general nosotros vamos a tener que saber su dirección para hacerle el envío, su nombre, si quiere factura, el DNI, etc. Y cada vez que pedimos datos personales pues es un empujón más para que esa persona salga y no compre. Y dije, bueno, paso de dar mis datos, esto a saber dónde va a acabar. ¿De acuerdo? Son muchas pegas. Como es muy difícil conseguir clientes nuevos, la base, lo más importante, si realmente vamos a vender buenos productos, es que los que tenemos estén contentos y ellos nos recomienden y los nuevos repitan. Bueno, la idea no es que acaben así, sino que acaben así. ¿Vale? Tenemos que conseguir eso y es muy, muy difícil. Vale. Con todo lo que os he dicho, bueno, antes de volver a esto, con todo lo que os he dicho, ¿qué creéis que podemos hacer para paliar estos problemas? Por ejemplo, una buena descripción, no tener fotos excesivamente engañosas, pero a la vez es importante que las fotos sean muy buenas, porque tienen que suplir la falta de estar en presencia del producto. Respecto a los datos personales, pues, por ejemplo, permitir quizá la compra sin el registro completo, dando la dirección y el nombre, sin crear una cuenta con contraseña, un registro rápido. Y bueno, ahora hay unos, está muy de moda, click to chat, ¿lo conocéis? ¿Vale? Son pequeños servicios dentro de la página web en los que, en general, hay una persona delante y cuando un cliente tiene alguna duda, escribe y chatea con la persona de asistencia en tiempo real, ¿vale? Suple un poco la falta de un dependiente. Puede preguntar dudas y si la persona no está en ese momento para responder, bueno, pues, deja un mensaje y se le responde. La atención al cliente también es importante. Tener un teléfono de atención, un horario. Que la persona vea que tiene garantías de, si surge cualquier problema, va a poder tratar con una persona que le va a solucionar su problema, ¿vale? Esta estructura es muy importante. Además, esos números, o sea, la página en general debe ser limpia. No tiene que haber ruido. Vanes de ofertas por todos lados, luces de colores parpadeando porque al final no ves nada. Tienes que guiar al cliente hacia los productos, hacia las secciones que quieres y, sobre todo, que vea muy claro que hay gente detrás. Un teléfono, un formulario de asistencia, ¿de acuerdo? Bien, aparte de todos estos problemas, hay algo más. ¿Alguien sabe lo que es esto? Es la pirámide de Maslow. Maslow creó esta pirámide, evidentemente, como parte de una teoría suya psicológica que dice lo siguiente, ¿vale? Es una teoría, y bueno, la realidad nunca se ajusta exactamente a esto, pero es bastante acertado la mayoría de las veces. Bien, dicen que las necesidades humanas, ¿vale? Están apiladas de esta forma en la pirámide. Y que nosotros no sentimos necesidad de nada del piso superior de la pirámide si no tenemos cubierto todas las necesidades de un piso inferior, ¿de acuerdo? En el piso más bajo tenemos respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. En el segundo, seguridad física, de empleo, de recursos, ¿vale? La idea es que si tenemos una preocupación en el piso 2, nada de lo superior nos va a preocupar en absoluto. Todo se cae, ¿de acuerdo? Bien, esta es la teoría de Maslow. ¿Qué pasa con todo esto? Si os fijáis, cuando nos falta algo del piso de abajo, en general tenemos una necesidad casi urgente de satisfacerlo. Cuanto más bajas la necesidad, más a corto plazo necesitamos satisfacer ese deseo. Y conforme subimos, ¿vale? Pues ya son cosas que no nos preocupan tanto, son inquietudes que tenemos para a medio y a largo plazo, los últimos pisos, y ya son planes más de futuro y más elaborados. Bien, ¿qué pasa con esto? Alimentación, que está en el piso de abajo. Si queremos, si en un momento dado nos apetece una cosa, pues la queremos en ese momento de comer, ¿vale? Si, entonces, si queremos vender por internet, que hay una demora dos o tres días para que nos llegue el pedido, lo tenemos complicado para que esa persona decida comprar el producto que quiere de comer por internet en vez de físico. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, en principio es más sencillo vender cosas, productos o servicios que satisfacen las necesidades de los pisos superiores que las que, productos o servicios que satisfacen las de los pisos inferiores. Más que nada porque la persona siente cierta urgencia, ¿vale? Y en el caso de la alimentación es muy claro. Por supuesto, como no podemos estar todo el día de compras, cada vez que nos entra hambre, la sociedad en cierto modo nos ha educado a ser más o menos previsores. Y aún así, aún así, nada es tan fuerte como estar delante del producto y decir, bueno, esto me apetecerá mañana, me lo voy a comprar, y llenar el carro e irte a casa, ¿vale? Vender alimentación por internet en ese sentido es mucho más difícil. Lo que pasa es que Telepizza es un poco diferente porque te lo envían en el momento. Es como la llamada, pero no es un modelo de negocio distinto al de una tienda clásica, en el que tú tienes tu stock, preparas, envías, ¿vale? Y ahora también veremos por qué. No es, es casi un, Telepizza podríamos considerarlo más que una tienda, es un servicio de pedidos, igual que sustituyendo o complementando al teléfono. Pero sí, o por supuesto se puede vender alimentación por internet, pero cuando estamos jugando ya no con cosas de comida tal cual, sino productos gourmet, ¿vale? Cosas así un poco más exóticas o de comercio justo, que entran en juego otros factores, ¿vale? Ya entran otros sentimientos. Bueno, con todo esto, todo lo que os he dicho hasta ahora básicamente son aspectos negativos de vender por internet. Entonces, ¿por qué queremos vender por internet? ¿Quién me dice algunas ventajas de vender por internet? Por ejemplo, abrimos 24 horas, 365 días al año. La gente puede comprar en cualquier momento. Esos son dos puntos. En el sentido de que, es cierto, es mucho más cómodo, además podemos comprar productos, precios de una Ford sin movernos y levantarnos, pero para otras personas también es una desventaja, porque se hacen quedadas, o sea, yo quedo con un amigo, vamos a comprar cosas, es también un acto social, ¿vale? Lo que es la compra tradicional. Entonces, bueno, es una balanza. Ya depende de la personalidad, o sea, del perfil que nos vaya a comprar. Exacto. Ya no viene la gente del barrio a nuestra tienda. Virtualmente podemos vender al mundo entero. Tenemos potencial para llegar a todos. Exactamente. Para el empresario también es mucho más barato tener una tienda en internet que tener un local con empleados, etc. Podemos tener un stock y ser mucho más flexible con ello, sobre todo si trabajamos con proveedores a los que automáticamente nuestro sistema de tienda puede hacer pedidos, ¿vale? No tenemos que estar controlando tan exhaustivamente qué vamos a vender. Bueno, depende un poco también de lo que vendamos y de cómo nos lo montemos. ¿Vale? Muy bien. Estas son algunas de las ventajas. Bien. ¿Y qué aplicaciones tenemos para hacer una tienda, para montar una tienda en internet? Bueno, pues tenemos plataformas que se han diseñado específicamente para esto. Como PrestaShop, Magento, Oskomers. ¿Vale? Aplicaciones que se diseñaron para montar una tienda y cubrir cualquier aspecto que se nos pueda ocurrir. Ninguna de estas aplicaciones es española. ¿Vale? Y... Llevan ya bastante tiempo de rodaje. Aunque en principio podemos pensar que tener una tienda es algo tan simple como una página donde hay una foto del producto, una descripción y un botón comprar. Bueno, pues en realidad hay muchas, muchas más cosas a tener en cuenta. Ahora veremos algunas de ellas. Con el tiempo, todas las posibilidades, todo lo que la gente ha necesitado a la hora de montar su tienda, ¿vale? Sus pequeñas personalizaciones se han ido agregando a estas aplicaciones y se han convertido ahora en aplicaciones súper generalistas que intentan cubrir cualquier aspecto que se nos pueda ocurrir. Luego están las tiendas a medida, que es, bueno, contratar a un grupo de desarrollo, a una empresa de programadores y decirle qué quieres exactamente y, bueno, que ellos te la programen desde cero. Y por último tenemos WordPress, que para eso estamos aquí. ¿Qué problemas tenemos con cada una de estas plataformas? O sea, ¿cuándo deberíamos usar unas u otras? Bueno, en principio, debemos usar la plataforma con la que nos sintamos cómodos, ¿vale? Esto es lo más importante. Si tú tienes destreza con WordPress, quédate con WordPress. Probablemente para todo lo que necesites te va a valer. Si ya tienes experiencia o si tus empleados se manejan muy bien con Magento, pues te quedas con Magento. Pero veamos ahora algunas de las pegas que tienen cada una de estas plataformas. PrestaShop. PrestaShop, las ventajas que tiene es, las fortalezas es software libre, es completamente gratuita, está muy avanzada, sobre todo en la última versión que sacaron un poco antes de Navidad, ¿vale? No llega a un año. Y cubre muchísimos aspectos y hay muchos módulos y extensiones de todo tipo. ¿Vale? ¿Qué problema tiene? Bueno, el problema que tiene en general, el problema entre comillas, PrestaShop, es que utiliza Smarty, ¿vale? Esto a nivel de programación, para pasar del motor a lo que el usuario ve al tema. ¿Y qué es Smarty? Smarty es una tecnología que en general es poco conocida. Y es difícil encontrar a desarrolladores y a empresas que trabajen con Smarty. ¿Y esto en qué deriva? Que si nosotros queremos desarrollar un módulo a medida para nosotros, pues nos va a salir caro porque hay poca gente capaz de hacerlo. Primer problema de PrestaShop. Magento. Magento está desarrollado utilizando el framework ZEN de PHP, de los creadores de PHP, que es un framework muy complejo, muy amplio. Facilita mucho algunas tareas, pero otras las complica una barbaridad. También vuelve a ocurrir lo mismo. Hay muy poca gente, hay muy pocas empresas que trabajen con ZEN, muy pocos desarrolladores que sepan trabajar con ZEN. Si necesitamos cualquier extensión de Magento, volvemos a encontrarnos con el mismo problema. Poca gente nos lo va a hacer y caro. Y va a ser bastante caro. Sí, es complicado, pero además es tedioso, es muy burocrático. Para hacer cualquier tontería, o sea, yo lo he sufrido. Y además es que es lento. Incluso una persona que tenga destreza con ZEN, por seguir la estructura del framework, va a tardar más que hacerlo un poco ad hoc, sabiendo que estás en la última capa y que no pasa nada por hacer las cosas ad hoc. Bueno, pues haciéndolo con ZEN, pues vas a tardar más. De nuevo, más caro. OshCommerce. OshCommerce, en mi opinión, está un poco de capa caída porque Magento y Presta Soble han adelantado muchísimo. Se está quedando un poco atrás. Entonces, bueno, no es un sistema que tenga problemas para encontrar gente que desarrolle a medida para él, pero en muchas características se está quedando atrás. Tiendas a medida. Las tiendas a medida se quedan obsoletas enseguida. En general, la mayoría de la gente, de los desarrolladores o de las empresas que te hacen una empresa a medida no piensan en lo que tú les has dicho y no la preparan para futuros requisitos porque eso es caro y ellos quieren cobrarte el mínimo precio. Entonces, cuando tú el día de mañana digas, no, es que quiero añadir no sé qué a la tienda que me hicisteis, bueno, pues seguramente también te vaya a salir muy caro. Además, sí, mucha. Además, un módulo que esté hecho para prestas aunque en principio el desarrollo haya sido caro, se puede vender a 100 personas y bueno, se vende a 100 a un precio asequible para la tienda medida lo pagas tú solo, lo cual es más caro. Y finalmente, tener algunos Wordpress. ¿Qué pasa con Wordpress? Pues con Wordpress tiene un panel de control sencillo, ¿vale? Mucha gente está familiarizado con él, es muy fácil desarrollarlo en Wordpress y las posibilidades, o sea, son virtualmente ilimitadas. ¿Cuándo no deberíamos utilizar Wordpress? Bueno, pues ahora veremos los plugins que hay y que ofrecen. En principio, si hay un problema con Wordpress es que la base de datos y su estructura y cómo cargan los plugins y demás no está preparado para cargas enormes, ¿vale? En ese sentido, PrestaSob maneja caché muy bien, Magento también, ¿vale? Entonces, si tenemos catálogos enormes, una cantidad de clientes, ¿vale? Un volumen de clientes significativo, pues entonces deberíamos ya optar a uno de estos sistemas seguro, ¿vale? Notaríamos mucho la recarga en Wordpress. Es que ahí depende también del servidor. Muchísimo. Entonces, es un poco jugar con todo. Pero el hecho de simplemente no tener un sistema de caché tan fuerte como el que tiene PrestaSob con Smarty, que precompila la vista y demás, bueno, pues se nota. Vamos ahora a echarle un vistazo a los plugins, ¿vale? Que hay para convertir Wordpress en tienda. Estamos en un momento en el que están naciendo una cantidad ingente de plugins que hacen de Wordpress una tienda, ¿vale? Hay una batalla bastante fuerte. Hay algunos bastante veteranos como HigoShop, del cual luego se han hecho Force, como WooCommerce y demás. Nosotros vamos a probar WooCommerce y ahora os explicaré por qué, pero si queréis probar otro, bajaos el que queráis y vamos probando según el tiempo que dé. Bueno, Wordpress tiene dos formas de funcionar. O contratas el hosting directamente en Wordpress.com y no tienes que instalar nada, directamente empiezas a publicar o te lo bajas si tú tienes tu hosting y lo contratas en Wordpress, sí. Contratarlo en Wordpress tiene como ventaja adicional el posicionamiento. Wordpress.com está muy bien posicionado y levanta bastante tu posición en los motores de búsqueda. Vale, puedes asociar ese dominio a tu blog de Wordpress, ¿vale? Y Wordpress creo que también te vende el dominio o bueno, si ya tienes tu hosting propio pues lo puedes instalar ahí. Que es un poco lo que hemos hecho, instalarlo en un sitio aparte. Como decía, estamos en un momento en el que hay un montón de plugins que están saliendo para hacer de Wordpress una tienda. La mayoría son muy similares, tienen pequeñas diferencias. Todos se basan en lo mismo. Casi todos son gratuitos, ofrecen un aspecto básico de tienda y luego todos se pueden ampliar mediante extensiones o plugins extras que añaden funcionalidades nuevas a la tienda. ¿Qué diferencia nos va a hacer decantarnos por un plugin u otro? Bueno, las pestañas y la forma de trabajar de cada uno es distinto. ¿Qué es lo que añade al panel de control para que nosotros subamos productos y demás es distinto? Las características suelen ser muy similares pero a lo mejor hay alguna concreta que nos hace decantarnos por ese y que los demás no tienen. Es cuestión de vamos a repasar un poco todas ahora. En el caso de WooCommerce que es el que voy a hacer la guía pero si alguien quiere probar otro que pruebe otro. Aparte de decir ahora un montón de motivos hay uno que creo que es importante y es que deja la tienda en español y es el único. La mayoría no están preparados para soportar varios idiomas y WooCommerce sí. Además hay un plugin de WordPress para poder escribir entradas en distintos idiomas a la vez. Creo que es WP Multi pero no estoy seguro y si no es un nombre parecido. WooCommerce está preparado para trabajar con ese plugin y que los productos podamos meter descripciones en varios idiomas y demás. Bien por otra parte veréis si entráis en la bueno vamos a ir entrando ahora en las páginas de cada uno de estos plugins y vamos a ver que las imágenes que nos muestran los vídeos son todos súper bonitos y luego lo instalamos y a lo mejor en nuestro tema las cosas no quedan tan bien. Tenéis que tener en cuenta que los plugins estos son a nivel interno añaden soporte al motor por decirlo de alguna forma para poder tener la tienda pero no nos van a hacer una tienda bonita de eso se encarga el tema el tema siempre es la parte visual y eso no tiene nada que ver con el hecho de que podamos añadir productos precios y tener un carrito eso es cosa del tema si bien lo que está pasando ahora con estos plugins es que salen temas especializados para trabajar con estos plugins que ya tienen un carrito muy bien hecho te colocan bien los elementos ¿vale? Entonces ¿qué deberíamos tener en cuenta? Bueno pues la parte visual dado que es tan importante deberíamos ver el tema que nos gusta ¿vale? que creamos que facilita la navegación que va a incitar al cliente a comprar que no se va a liar que es sencillo y efectivo y ver ese tema que plugin tiene debajo si ese plugin cumple con nuestros requisitos pues adelante también es cierto que en el caso de WooCommerce tiene una una API ¿vale? o sea ofrece una interfaz para los que crean extensiones para los desarrolladores muy muy superior al del resto de plugins que he visto está muy pensado en facilitar la creación de extensiones por eso yo creo que es una buena apuesta utilizar este este plugin porque está creciendo muchísimo ¿vale? de hecho creo que ahora de todos los que hay creo que es el que mejor nota tenía la página de plugins de Wordpress y yo creo que seguirá creciendo más estos tres que os he puesto primero son los tres un poco gigantes que llevan más tiempos y luego hay algunos que también están empezando a arrancar con bastante fuerza ¿vale? que son los estos tres de abajo Car66 de Carpress y Shop pero ya veremos si consiguen alcanzarle a los tres de arriba en esto como siempre llegar al primero es muy importante y la mayoría de tiendas utilizan uno de los tres primeros bueno vamos a ver las tiendas el primero es WP e-commerce que fue uno de los primeros que hubo de los primeros completos ¿vale? y lo podéis ver en getshopped.org ¿vale? y que ofrecían un API un poco pobre para los desarrolladores de temas ellos que hacían temas decidieron coger GigoShop hacer un fork y crear ellos WooCommerce que se ha convertido de hecho en uno de los más usados ¿vale? vamos a descargarnoslo y vamos a usarlo vale de nuevo tenemos las características las extensiones los temas vamos a descargar también un tema a ver dónde están vale ¿veis el botón de ver todos los temas? en la página principal podéis entrar y ver todos los temas que ellos han desarrollado para trabajar con este plugin la mayoría de los temas son de pago pero hay algunos gratuitos que pone aquí free ¿lo veis? de hecho arriba podéis marcar los gratuitos que son estos tres ¿vale? elegid uno de los tres y descargarlo para instalarlo también ¿vale? fijaos más o menos en que la estructura de todas las características la forma de vender el plugin es el mismo en todas ellos intentan vender algo que que no de lo que no depende lo visual de nuestra tienda como algo visual ¿vale? entonces no os dejéis engañar por las imágenes bonitas de mira que chula está esta tienda con este plugin porque eso no sirve para nada o sea no tiene nada que ver en cómo os va a quedar a vosotros la estética va a depender al 100% del tema bien eso de la parte de la parte visual si nos vamos a la parte interna tenemos el panel de control de wordpress ¿vale? que es este lo conocéis todos ¿no? los que más o menos habéis trabajado con wordpress con prestasop ¿alguien ha trabajado? vale vamos a entrar al panel de control de prestasop para que os hagáis una idea de la diferencia de momento todo lo que hay aquí no es en general para la tienda ¿vale? y vemos que es bastante sencillo entradas medios páginas comentarios todo bastante claro vale pues ahora si entramos en prestasop.com el panel de control de prestasop y el de magento se parecen muchísimo ¿vale? entonces si vemos el de prestasop os hacéis una idea de cómo son en general los paneles de control de las aplicaciones que se han desarrollado específicamente para ser tiendas abajo del todo en recursos pone demo ¿vale? lo veis podéis darle ahí y en el lado de la derecha tenemos prestasop backoffice le damos y entramos mirad que pone aquí el usuario para entrar y la contraseña ¿vale? lo que tenemos en prestasop es una barra horizontal con secciones lo mismo que aquí tenemos en wordpress en vertical ¿vale? solo que es bastante más amplia y cada una de ellas tiene secciones las de wordpress también tienen secciones pero en prestasop es también mucho más amplio ¿cuál es el problema? que es muy complejo porque aquí si queremos algo relacionado con las entradas entramos al menú entradas y vemos todo lo que tenemos de hecho las subsecciones son muchas veces acciones como añadir nueva ¿de acuerdo? allí no está todo allí está más confundido porque todo está muy relacionado los productos están en categorías pero no están en un grupo de categorías están en el catálogo porque el catálogo pertenece a una tienda concreta bueno es un ejemplo ¿de acuerdo? zonas países impuestos stocks proveedores ¿vale? todo está súper relacionado entonces es difícil crear una un esquema anidado porque uno de los puntos del esquema está relacionado con 50 cosas más que están en otros puntos ¿vale? entonces es bastante confuso ¿qué pasa? que si entráis por primera vez a PrestaShop veis allí un montón de menús y bueno intuitivamente podréis añadir un producto pero no lo que queréis hacer lo que queréis configurar probablemente no sepáis capaz de de hacerlo sin leer un tutorial por si eso fuera poco hay muchas cosas que funcionan solo cuando están tal y como PrestaShop quiere y vosotros podéis volverlo corticiendo he hecho esto y no funciona y está todo bien porque no me está avisando de nada no me da ningún mensaje de error por ejemplo mi transportista no aparece para elegirlo ¿por qué? ¿vale? bueno pues porque no le has dado un rango de peso y un rango de precio por ejemplo y si no lo has dado porque tú dices no es que yo no voy a manejar pesos en el transporte da igual se lo tienes que dar ¿vale? pues ese tipo de cosas son más dolores de cabeza ¿vale? entonces es complicado lo bueno de Wordpress es que la idea es simplificarlo mucho algunos de estos plugins vuelven cometen un poco el error que han tenido PrestaShop Magento y todas estas aplicaciones complican mucho este menú del panel de control sin embargo WooCommerce lo deja bastante sencillo a pesar de la interrelación que hay entre cosas lo deja bastante intuitivo ¿vale? vamos a instalar WooCommerce lo tenéis todos descargado ¿verdad? ¿vale? pues nos vamos a plugins y le damos a añadir nuevo plugins y a añadir nuevo le damos a subir y seleccionamos el archivo que nos hemos bajado ¿vale? una vez instalado os sale esto y le damos a activar recordad cuando esté instalado le dais a activar y aquí nos quedamos hasta que lleguemos todos bien en Wordpress sabemos que tenemos que podemos crear páginas estáticas con el contenido que queramos ¿vale? lo que va a hacer el plugin ahora es crear un montón de páginas con los productos con las condiciones ¿vale? todas las páginas que él necesita para funcionar con el mensaje de su compra se ha realizado correctamente el carrito ¿vale? entonces una vez que el plugin está instalado y activado le decimos que sí que nos instale todas las páginas necesarias y ya está vemos que ahora dentro del menú tenemos dos nuevas pestañas dos nuevas secciones WooCommerce y productos en apariencia temas instalar temas subir y seleccionamos el zip que nos hemos descargado le damos a instalar ahora y lo activamos bien al activarlo veremos que aparece una nueva sección que es WooTick ¿vale? con las opciones del tema ¿vale? ya hay un montón de avisos pero bueno de los que luego veremos a qué le hacemos caso no, no lo descomprimas vemos el blog ¿vale? ahora mismo ahora mismo está el blog vacío pero ya con el plugin y el tema activado tenemos aquí un carrito ¿vale? que con el precio el número de elementos etcétera a ver la configuración general del plugin vamos a WooCommerce ¿vale? a la pestaña WooCommerce y le damos a ajustes bien ubicación base seleccionamos España ¿vale? o el país central desde el que vamos a realizar la actividad comercial la moneda por defecto de la tienda en este caso vamos a seleccionar euros los países a los que se permite la venta vamos a dejar todos los países bueno yo digo las opciones que dejo yo cada uno que haga la prueba que quiera en realidad lo que puedes hacer es lo que ya no sé si de serio con algún plugin es a los transportistas asignarles ciertos países y si no hay transportista para ese país pues no se puede vale esto de aviso de la tienda es que podéis poner la tienda está en construcción o estamos en pruebas ¿vale? y que se muestre nosotros de momento lo dejamos porque nadie va a entrar aparte de nosotros ¿vale? entonces bueno podéis leer un poco la configuración ¿qué mal va la rueda esta? la configuración de la pestaña general veis que arriba hay un montón de páginas ahora de pestañas ahora las iremos revisando vale habilitar pago de invitados es decir que no haga falta registrarse compras pagas das tu dirección y no hace falta crear un usuario para la tienda si queréis el pago seguro lo del pago seguro aquí realmente no hace falta ¿vale? esto es que la transacción se haga por SSL pero en realidad las pasarelas de pago que vamos a utilizar por ejemplo Paypal ya ellas ya tienen su propio certificado se redirige a su dominio o sea nosotros ahí perdemos el control se sale de hecho de la tienda entonces salvo que utilicemos una pasarela de pago que hemos comprado desarrollado nosotros mismos esto no nos hace falta bueno podéis cambiar aquí los colores productos descargables y lo que vamos a vender son programas fotos canciones vale abajo tenemos el botón de guardar cambios vale pasamos a la pestaña catálogo de las pestañas superiores dentro de los ajustes tenemos el orden por defecto de los productos unidades de peso vale entonces bueno como veis lo que es la configuración de la tienda que vamos a utilizar como se va a comportar se hace desde ajustes poco a poco y no tiene ningún misterio no está disperso está bastante bien agrupado vale tenemos aquí las páginas el stock si queremos activar la gestión de stock o no vale lo primero así un poco interesante que llega son los impuestos vale vamos a activar impuestos y esto también es importante especificar si los precios de los productos que vamos a poner llevan los impuestos incluidos o no vale yo voy a poner que sí que voy a poner los precios ya con los impuestos incluidos en que se basan los impuestos por ejemplo en España tenemos el IVA pero en Canarias por ejemplo no se paga IVA vale y si una persona pide en Canarias que le enviemos el envío que le enviemos el paquete a Canarias pero quiere que la factura esté en Madrid vale o al revés vale entonces tiene que pagar impuestos o no bueno pues ese comportamiento lo podemos poner aquí dirección de facturación dirección de envío o nuestra dirección estamos nosotros nuestra tienda está en España y se facturan estos impuestos vale este tipo de comportamiento también lo ponemos aquí bueno redondeos de los de los impuestos si queremos que los impuestos aparezcan durante la compra de acuerdo bueno la mayoría de plugins nosotros aquí vemos que hay cosas que no están traducidas pero es que en los demás está completamente en inglés no hay ningún problema vale pero bueno ya es como os sintáis vosotros más cómodos vale los envíos precios de envío vale los tipos vale pasarelas de pago por defecto vienen activadas las siguientes transferencia bancaria directa pago mediante cheques y Paypal ¿cuál es el problema en general de la mayoría de estos plugins? no pero lo puedo o sea viene instalado ¿cuál es el problema? que para muchos bancos españoles no tienen no tienen pasarela de pago ¿de acuerdo? entonces no podemos si queremos pagar con esta tarjeta de uno de los bancos españoles pues el cliente no tiene esa opción la solución un poco es pasar por Paypal que hace de TPV universal y que acepta cualquier tarjeta vale lo que pasa que las comisiones que se van a llevar bueno pues son son un poco mayores que si contratamos el TPV con uno de los de los bancos de aquí para su red Emprestasopo Magento si dime es que tienes que buscar un módulo que te haga de TPV virtual para esa red el banco el banco te va a dar unas instrucciones para que un desarrollador te cree el módulo o te cree un botón vale depende de como funcione el banco de nuevo es un coste porque bueno si no sabes programar tienes que contratar a alguien que te lo haga pero a uno directo para que plataforma claro en Magento hay pero a lo mejor para WooCommerce concretamente no el problema es que esto todavía no está lo suficientemente masificado vamos no creo es cuestión de verlo pero la mayoría te dan las instrucciones algunos te ofrecen para PrestaSop y Magento ya he hecho o en PrestaSop y Magento venden módulos a precios asequibles para estos bancos vale y si no aquí a cambio de la sencillez un poco de montar todas estas tiendas es el hecho de tener que pasar por Paypal para cobrar con tarjeta pero no hace falta o sea porque puedes usar Paypal como o sea como yo tengo mi cuenta vale de Paypal pero también como pago con tarjeta sin tener cuenta es decir que el tema de TPV hombre ellos te suelen es que en general vamos a ver la plataforma la suelen tener ellos vale tú se sale de la página entras en su pasarela pagas que es segura y demás y hay un calva que te devuelve a la página y te dice se ha pagado correctamente o no lo que hay que programar un poco es esa transición salir de la página y volver pero si tiene otros riesgos añadidos y es que si no se hace bien a lo mejor el pago no se lleva a cabo y a tu página le llega como que si se ha pagado y no te das cuenta hasta que luego te vas a la cuenta del banco y ves los números este es el tema más delicado y esto te más flojean todos los plugins más que nada porque son cosas relativamente pequeñas son proyectos muy pequeños la mayoría se ofrecen de forma gratuita y llevan poco tiempo están centrados en bancos internacionales o de los países de los desarrolladores imaginad que vosotros vais a hacer uno de estos plugins podéis pensar a lo mejor en los bancos de España de Portugal de Francia de Estados Unidos pero no sé no vais a lo mejor a pensar en los de en los de Corea del Norte o de Corea del Sur Corea del Norte no creo vale de todas formas podéis mirar las extensiones que hay no sé si hay para módulos si hay módulos para pasar las reglas de pago de bancos españoles pero creo que no en general la comisión de People creo que es de 3 y pico por ciento que es bueno es elevado respecto a a lo que se suele cobrar por por tener el TPV directamente con tu banco bueno si queréis configurar los métodos de pago que tenéis activados veis que arriba tenéis otro menú vale por ejemplo para configurar la transferencia bancaria vale aquí podéis configurar cada uno de los métodos de pago poner vuestros datos vuestro número de cuenta vuestro nombre vale el mensaje decirle al cliente pon el número de pedido del que estás haciendo el pago etc bueno los emails con los colores el texto de cabecera vale la integración si queréis poner Google Analytics vale bueno más o menos lo tenemos guardamos los cambios y el ajuste un poco general vale lo tenemos vale nos vamos a productos que está aquí debajo vamos a ir primero a categorías vale entendéis todo ese concepto antes de explicarlo os lo pregunto entendéis todo ese concepto de categoría vale vamos a crear una eh diferenciación jerárquica de los tipos de productos que tenemos por ejemplo si estamos vendiendo ropa podemos tener camisas camisetas pantalones y dentro de camisas imaginad manga corta manga larga vale es un ejemplo la idea es que las categorías no no tienen que ser una descripción no hay que ir navegando ahí seleccionando y descartando productos para llegar a lo que queremos no ese es el objetivo el objetivo es que cuando tenemos un catálogo enorme vale pues quitar un poco la paja pero las categorías no tienen que estar ni muy vacías eh ni muy llenas vale si una categoría está muy llena se crean subcategorías vale si está vacía se quita ya sabemos que es de manga corta o de manga larga al verlo si vamos a tener dos de cada tipo metemos camisas y punto vale esa es un poco la idea bien pues vamos a crear unas cuantas según la tienda que queráis pensad en que tipo de productos vais a tener y que categorías podríais crear ponéis el nombre el slug no hace falta añadirlo vale automáticamente cogerá el nombre y lo pondrá en minúscula pero si queréis una url pequeña personalizada podéis poner el que queráis vale categoría superior ninguna porque esta es la primera que estamos creando si dentro de la categoría que vamos a crear ahora queremos tres categorías más pues creamos esas tres y a esas tres le ponemos como superior la que hemos creado ahora vale hacer la prueba y crear varias anidadas podéis ponerle una imagen a la categoría y demás vale en la miniatura etcétera bueno son opciones bastante autoexplicativas bueno una vez que le damos a añadir aparece en la tabla de la izquierda vale ok Bueno, en esta tabla, y esta es un poco la estructura que se sigue en casi todo WooCommerce y también en WordPress, tenemos la edición rápida, borrar, ver, etc. Y también cambiar de posición. En este caso, como es anidado, veis que si subo pantalones por encima de camisas, bajan todas. No puedo ponerlo aquí en medio, se me queda arriba, porque estas están anidadas dentro de camisas. Vale. Nos vamos a los productos. Añadir producto. Vale. Le ponemos un nombre. Escribimos la descripción. Bien. Datos del producto. Producto simple. Ahora veremos qué es esto. La fotografía del producto la puedes poner en imagen destacada. Vale. Sí, la fotografía que metas en descripción aparecerá como imagen insertada en la descripción. Pero la imagen del producto en imagen destacada. Vale. En imagen destacada le das asignar imagen destacada y se te abre la librería multimedia de WordPress. Vale. En la que ya puedes tener imágenes ya subidas de tus entradas, de... Vale. O que hayas añadido por ahí. O subir unas nuevas y elegir la que quieras. Bueno, le he puesto la imagen destacada, ¿vale? Bueno, referencia si queremos. Precio. Recordad que yo personalmente he puesto que los precios los voy a poner con impuestos. ¿Vale? En este caso con IVA. Ahora veremos el tema de los impuestos. Entonces le pongo el precio que quiera. Precio rebajado si queremos que vaya, que esté en oferta. Y también podemos programar de qué fecha a qué fecha se aplica la rebaja. Vale. En lo de tipo de impuesto veis que pone estándar. De momento lo vamos a dejar así. Vale. En stock. Aquí podemos ir navegando por las diferentes subpestañas. Si tenéis alguna duda de algún campo que me salte, me decís. A ver. En productos enlazados tenemos las app sales. Vale. Que son productos que van a aparecer junto a este para sustituirlo en la compra. Por ejemplo, productos que son más rentables o que te quieres deshacer de ellos y demás. Entonces los pones en plan, oye, ¿por qué no compras esto que, sabes? ¿Por qué no compras esto también compras esto? Eso es la venta cruzada. El de abajo. Vale. Entonces a cada uno le puedes configurar las dos cosas. Bien. Bien. Podéis poner si queréis que este producto, como todas las páginas de WordPress, porque por cada producto que queréis se va a crear una página estática de WordPress, que podréis luego también modificar, va a tener columna a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Un poco la disposición. Bueno, una vez hecho, no... Ahora veremos un poco la gestión un poco más avanzada de productos, ¿vale? Vamos a crear un producto simple, poniendo precio, imagen, descripciones y nombre. Lo vamos a poner en las categorías que corresponda. ¿El de arriba que es el el scarcity en larga? Sí. Y cuando terminemos le podemos dar a publicar. ¿Se podría meterない? Sí. Algunos de los plugins, que no es el caso de WooCommerce, solo te dejan meter una y si quieres meter más tienes que pagar y comprar la extensión. En este caso si quieres meter más de una En galería del producto que lo tienes aquí arriba Puedes añadir más imágenes Este link de aquí Aquí meterías más imágenes Bueno, si ahora voy a lo que es el blog Y entro en la página tienda Vemos que ya aparece aquí Un único resultado Y si entro dentro de la página Bueno, veis que pone el precio y demás Si entro dentro Aquí aparece la descripción corta Aquí la descripción larga La larga era la primera que hemos escrito La corta está debajo Y la posibilidad de añadirlo al carrito ¿Vale? Tenéis todos claro como se añade un producto básico Bien, vamos a A jugar un poco con esto No, ahora crearemos otra Pero os planteo ¿Qué pasa en general con la ropa? Pero también con otros productos Que podemos tener diferentes tallas Por ejemplo O colores ¿Vale? O sabores O tamaños ¿Tenemos que crear Un producto nuevo Para cada una de estas cosas? No Lo ideal es que el usuario elija Quiero la talla tal De tal color ¿Vale? Además tenéis que tener en cuenta Que probablemente tengáis un stock diferente Para cada uno de estos elementos Que deberá contabilizarse por separado Además También puede que los precios sean diferentes Si habéis comprado alguna vez En algo de Apple Sabréis que muchas veces El precio cambia según el color Del mismo producto ¿Vale? Entonces Bueno Todo esto también Existe la posibilidad de controlarlo ¿Y cómo? Bueno Pues hay que crear Primero atributos ¿Qué son atributos? Pues Aquello que va a modificar El producto Por ejemplo Talla es un atributo Color es otro atributo Tamaño es otro atributo ¿Vale? Aquello que queremos que sea seleccionable Y finalmente A un producto No le ponemos atributos Le ponemos variaciones Las variaciones Son una colección de atributos En el sentido De que Dos atributos Forman una Combinación Única Que definen al producto Esto es Por ejemplo Talla y color Yo quiero la camiseta Talla L Negra Pero yo no puedo decir Que solo quiero la talla L Porque todavía me falta Especificar el color ¿Vale? Bueno Pues esa lista de cosas Que hay que especificar Es la variación O la combinación Entonces Crearemos los atributos Con los valores Que queramos Y luego Crearemos todas las Variaciones válidas ¿Vale? Para ese producto Por ejemplo A lo mejor De la talla L Tengo camisetas Azules y rojas Y negras Pero De la talla M Solo tengo Verdes ¿Vale? Puedes generarlas Uno a uno O generar Todas las combinaciones Posibles La mayoría de las veces Las puedes generar Darle a Genera métodas de golpe Lo puedes hacer así Porque en principio De todos Y de todas las tallas Tienes todos los colores Perfecto Pero si Como En el ejemplo que he puesto De esta talla Solo tienes dos colores De esta otra Otros dos Tal Ya la generación automática Que te va a generar Todo de todo No te sirve Bien Dentro de productos De la sección productos Nos vamos a Atributos ¿Vale? Lo veis aquí Es una tabla Muy parecido A las categorías En el que vamos a añadir Los atributos Que queramos Yo voy a añadir Talla y color Vale El enlace permanente Lo mismo lo podemos dejar Se rellenera automáticamente El tipo Tenemos seleccionar Y texto Seleccionar es que Aparecerá una lista de valores Y el usuario elegirá El que sea Texto es que aparece Un campo de texto Para que él escriba Por ejemplo Imaginad que vendemos Tazas Con la frase Personalizada Que el cliente quiera Pues le ponemos Un campo de texto ¿Vale? Que se llame frase Y que él escriba Ahí lo que quiera Y nosotros recibiremos En el pedido Que esa taza Tiene esa frase Y hay que Fabricarla así ¿Vale? Así en general Podremos seleccionar Vale Lo añadimos Ya tengo talla Y ahora color Exacto Bueno Ya tengo los dos atributos Ahora hay que crear Los valores Para esos atributos En el caso de color Pues serán colores Azul, verde, amarillo Los que quiera Y en talla Pues tallas Eh Puedo poner Mlxl Por ejemplo ¿Vale? Por no complicarme Bueno Entonces Para añadir los valores Le doy a configurar términos A este botón de aquí ¿Vale? Veis que aquí arriba Pone tallas Es decir Estoy añadiendo los valores De talla Ahí uno atrás Ahí uno atrás Pone tallas vale, más o menos tenéis esta tabla rellena de forma parecida bien, vamos a añadir un nuevo producto y esta vez vamos a hacer uso de los atributos vale, después de escribir la descripción cuando llegamos a este bloque si queremos utilizar las variaciones y los atributos en vez de producto simple hay que seleccionar producto variable vale, lo veis todos bien ahora aparece abajo una nueva pestaña que es variaciones vamos a darle ahí no he añadido los atributos hay que añadir primero los atributos de los que va a hacer uso hemos añadido talle y color y en este caso vamos a usar los dos pero si además de de vender ropa vendemos no sé, chocolate y tenemos con almendras o sin almendras que podría ser un atributo pues eso evidentemente no se va a aplicar a nuestra camisa entonces vamos a seleccionar los atributos de los que va a hacer uso nuestra camisa dentro de la pestaña atributos recordad, datos del producto producto variable, arriba y luego en atributos seleccionamos talla lo añadimos vale y ahora podemos añadir también color añadir vale seleccionamos todos los valores que van a estar disponibles para detalles si le damos a seleccionar todos automáticamente veis se rellenan vale y lo mismo para los colores si, vamos a marcarlo vale todo marcado bien y le damos a guardar atributos vale vale, espero, espero guardamos los atributos para para que estos cambios tengan efecto y podamos añadir las variaciones ya está ahora vamos a variaciones podemos, como he dicho enlazarlas todas es decir crear un producto cruzado de de todas las posibilidades o seleccionar de la talla L solo quiero que exista este color vale de la M quiero estos dos colores en nuestro caso vamos a enlazar todas las variaciones si le damos automáticamente se van a generar vale nos sale un aviso de que si hay muchos valores de atributo esto puede generar una cantidad enorme de variaciones y que como máximo se van a hacer 50 se han agregado 9 en mi caso depende de los valores y de los atributos que hayáis puesto vosotros bien una vez hecho esto podéis darle a cerrar todos vale si queréis verlo de forma más clara vale y aquí veis que tenemos para la talla L el color azul para la M el azul para la XL el azul y así con todo vale tenemos todas las posibilidades le he dado a cerrar todos antes de y por defecto vienen expandidas bien ahora podemos ir abriendo una por una haciendo clic y especificar cantidad en stock precio precio de oferta vale clase de envío es decir estamos como definiendo el producto casi desde cero vale para cada variación lo único que no cambia es la descripción que está arriba el título que está arriba y la descripción corta que está abajo podemos incluso añadir una imagen concreta para esa variación de acuerdo vale pues vamos a rellenar un poco todo esto eso se configura en ajustes de todas formas no es necesario rellenarlo todo el peso solo se usa para el envío para calcular el envío si tu transportista te va a cobrar en función del peso entonces sí que se va a cobrar y que se va a cobrar y que se va a cobrar Bueno, como ejemplo, ya he creado esta camisa, le he puesto esta imagen, fijaos que pone desde 10€, porque he puesto precios diferentes para las combinaciones, desde fuera, en la sección tienda, si entramos dentro, sigue poniendo desde 10€ y una vez que elijo la talla, L, no pasa nada. Y ahora, una vez que elijo también el color, porque necesito especificar las dos cosas, aparece el precio final, la cantidad y el botón de añadir el carrito. Si no cojo nada, el botón de añadir al carrito desaparece. Si ahora elijo por ejemplo la M, vale, pues la M vale 30€. Vale, en las variaciones, las expandes, vale, y donde pone regular price. Eso cuando estamos haciendo combinaciones, variaciones. Si es un producto simple, vale, en general te aparece. Gracias. 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 Vale, mirad, le he puesto al color verde una imagen verde asociada. Vale, entonces si pongo el color azul, aparece azul y cuando sale verde, sale verde. No es la misma camiseta porque son dos imágenes que he cogido de por ahí. Gracias. 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 Sí, te vas a atributos primero y seleccionas y añades cuáles quieres usar para ese producto. Una vez añadidos, acuérdate que tienes que pulsar el botón guardar atributos antes de irte a lo de variaciones. Bueno, en productos, en lo que es la lista de productos, vemos una tabla con todos los productos que tenemos. Precios, estos, categorías a las que pertenecen, etc. Esta estrellita de aquí es la de resaltado, destacado. Los productos que marquemos como destacados aparecen en la página principal, en la home. Y veis que tiene este tema, por ejemplo, tiene el efecto este de pasar el ratón por encima y ver la información del producto y poder comprarlo. Está muy bien porque cuanto menos texto y más imágenes, mejor. Menos ruido, es como, se parece un poco más a la forma natural de comprar. Primero ves, una vez que identificas lo que quieres, vas y entras en detalles. Vale, voy a hacer un poco más. Voy a hacer un paréntesis, ahora os dejaré más tiempo para que juguéis con esto. Para los impuestos. En ajustes impuestos, podemos configurar los impuestos, como parecía lógico. Por defecto vienen estas tasas, estándar, reducida y cero. Esto de las tasas es realmente el tipo de IVA. Nosotros tendríamos el IVA de lujo, entre comillas, que sería el 21, el reducido, los tres que hay. Bien, todos los tipos de impuestos que queramos los escribimos aquí. El estándar no se puede borrar. Ahora lo configuraremos, pero no se puede borrar. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a crear el reducido. Bueno, y el superreducido. Bien. Le damos a guardar los cambios con los impuestos que queramos crear. Y ahora, aquí arriba, pues tenemos los que hemos creado nosotros. Nos vamos a estándar y vemos una... Nos aparece una tabla, ¿vale? Para este impuesto, el estándar que vamos a crear que es el IVA normal. Una tabla que especifica cuándo se va a aplicar el impuesto. Por ejemplo, en qué países o en qué ciudades. ¿Vale? Bien, vamos a insertar una columna nueva. ¿En qué países? Pues ponemos el código del país. ¿Vale? El código son las dos letras y pulsamos en la ayuda. ¿Vale? Aquí está en... No, no, no. Aquí, en el SIGIAR este. Esto nos lleva a la Wikipedia, a la página, que nos dice cada país tiene un código alfa 2 con dos letras, ¿vale? Que lo identifica. Si queremos limitar que un impuesto solo se aplique en un país, ¿vale? Pues buscamos ese país y añadimos esas dos letras. En el caso de España, es... Está en inglés. ¿Vale? Si no, pues se aplicará siempre. Cada cosa que pongamos va a reducir más. En este caso, ahora, este impuesto solo se aplica en España. ¿Vale? La cantidad del impuesto, 21. El nombre. Y la prioridad. Esto es, si... Ponemos aquí varios impuestos que se van a aplicar por separado. En general, nosotros solo vamos a manejar IVA porque, al fin y al cabo, en principio, es lo único que tenemos que declarar. Pero, bueno, imaginaos que estamos en un país en el que vendemos un producto que hay un impuesto especial por contaminación, yo que sé. Y, además del IVA, ¿vale? Además de lo que sería el IVA, pues, ¿en qué orden se aplican esos impuestos? ¿Vale? Bueno, pues eso es la prioridad. En este caso, nosotros ya habríamos terminado. Guardamos los cambios. No, pero el envío es aparte. Es decir, cuando configuras el envío, le pones el precio al envío y el IVA que tiene el envío. Porque ten en cuenta que tú puedes enviar algo de alimentación básica que tenga un 4% y algo que tenga un 21% todo junto, ¿vale? Es decir, de todas formas, el cliente creo que no paga, creo, no me hagáis mucho caso de esto, el IVA, o sea, si lo paga porque se lo transmites tú, pero finalmente él no tiene que desglosarse creo que la información del transportista. ¿Puede ser? Ya, va en el precio, pero no sé si en la factura se desglosa el del envío. ¿Sí? Vale, pues sí. En cualquier caso, el transportista lo que te ofrece es un servicio, ¿vale? que es el transporte, eso tiene un IVA que es 21, en fin. O sea, no depende de los productos que transporte. Esto creo que puede ser para que este impuesto esté disponible luego para marcarlo cuando tú pongas el transportista qué impuesto tiene el transporte, puede ser eso o que haya algún país en el que sí que el transporte depende de lo que se envíe. El impuesto al transporte depende de lo que se envíe. No, 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 en principio no. En principio con este vale. Ahora vemos lo del transporte. ¿En Canarias? Pues en Canarias tenemos un problema en principio porque tendríamos que ponerle un... No, tendríamos que quitarle el IVA pero no seleccionar ya por país sino seleccionar por código postal. Hay plugins que solucionan un poco esto para poder seleccionar por comunidades. Porque en general por ejemplo PrestaSort también estaba un poco verde en ese sentido y en general en España tenemos problemas por eso porque tenemos impuestos diferentes. La única solución sería a nivel de código postal. Bueno, si volvemos a los productos pueden pasar dos cosas. Si en las opciones generales al principio hemos puesto que nosotros los precios los introducimos con impuestos vale, pues el precio no va a cambiar. ¿Vale? Si hemos dicho que los precios los introducimos sin impuestos ahora en el carrito al asignar un impuesto nuevo al producto pues el precio va a subir y se nos va a quedar con decimales raros y demás. Eso están las opciones. De hecho lo que puedes hacer es que directamente aquí los precios ahora está puesto para que aparezcan con IVA ¿Vale? Pero puedes hacer que aparezcan sin los impuestos. ¿Vale? Si lo añado al carrito no sé si he tocado la configuración del carrito y he puesto que me lo desglose. Sí, ¿vale? Y te pone 20,82 son de IVA. ¿Vale? Sí, y lo del state te dice que son dos dígitos no sé si esto se aplica claro son estados dentro de cosas como Estados Unidos pero no sé si aquí para las provincias tienen el mismo tratamiento. ¿El qué? ¿Perdona? Es en código postal ¿Verdad? En prestas o puedes crear mal llamados países o sea porque allí los países son zonas en las que hay impuestos pero tú te creas tu país España-Península y tu otro país España-Canarias Ceuta-Melilla ¿Vale? Y no tienes problema. Lo que sí que te dicen aquí es que bueno puedes poner códigos postales para este impuesto y puedes ponerlo en rangos ¿Vale? Separados por guión. Entonces bueno podrías coger todos los códigos postales de Canarias y poner de 0, 0, 0, 0 hasta donde empiecen que valga y también de 0, 0, 0 de donde terminen hasta el último. Bueno no hemos visto en nada de Wooty que es el tema ¿Vale? Pero si pincháis sobre él veis que hay un montón de opciones para poner un logo personalizado en los colores el estilo tipografía también sobre cómo va a actuar con WooCommerce La mayoría de estas configuraciones es común a todos los temas de WordPress ¿Vale? Todos tienen o la mayoría tienen una pequeña configuración para poder personalizarlos un poco. Voy a realizar el pedido con todo lo que he añadido Vale aquí podríamos por ejemplo cambiar el el icono aunque la explicación de Paypal te dice pagar a través de Paypal usted puede pagar con su tarjeta de crédito si no tiene cuenta O sea ahora mismo no me registro simplemente doy la información de entrega Vale Pedido realizado ¿Vale? Los detalles páginas que hay si ahora entramos en pedidos ¿Vale? En la tabla de pedidos vemos que hay un pedido nuevo que es el que he hecho yo entonces ahora ya podemos ver qué productos se han pedido bueno preparar el envío etc. Bueno vamos a ir a envíos dentro de ajustes envío pues tenemos los diferentes métodos de envío ¿Vale? y si están activados o desactivados y arriba como siempre bueno pues las opciones para cada uno precio único si lo habilitamos si no ¿Vale? el título países a los que se permite si tiene impuestos si tiene un coste ¿Vale? ¿Vale? tenéis un tipo de envío más o menos de cada tipo como siempre para cualquier cosa tenéis aquí la ventanita de las extensiones ¿Vale? están un poco ellos se llevan comisión por cada venta que hacen y dentro de las extensiones ¿Vale? pues tenemos las categorías por ejemplo sobre métodos de envío ¿Vale? tenemos algunas por ejemplo ya preparadas para las empresas de transporte como FedEx UPS ¿Vale? entonces también tenéis que explorar un poco las extensiones y ver los precios para los que os pueda hacer falta bueno y si navegáis un poco en informes bueno tenéis gráficas cupones que podéis crear dentro del apartado cupones de descuento ¿Vale? de gastos de envío gratuito la lista de clientes ahora mismo no hay ninguno porque no me he registrado he hecho el pedido sin registro ¿Vale? stock yo no estoy manejando stock aparte de esto esta skin o sea este tema por ejemplo nos da todo esto pero sabéis que por ejemplo en este menú en el menú de Wordpress todas las páginas que creemos aparecen ¿Vale? página de ejemplo tienda carro realizar pedido ¿Vale? y pedido recibido esto es una página que ha creado el plugin ¿Vale? en el que muestra tu pedido ya ha sido recibido o lo que sea son páginas como de mensaje ¿Vale? a las que se crearán links para acceder pero como Wordpress funciona mostrando en la barra de arriba todas las páginas pues esto está aquí en medio y no tiene ningún sentido entonces hay algunos plugins que son interesantes para terminar de arreglar este tipo de cosas en concreto hay uno que es gratuito para poder quitar las páginas del menú ¿Vale? voy a buscarlo porque la verdad es que no me acuerdo del nombre pero bueno es muy sencillo porque en cada en las páginas estáticas a ver si vuelvo al ¿Pero tú hiciste un plugin para eso? ¿Puedes pasar directamente al menú que quedas en los otros páginados? Aquí arriba ¿Eliminas un plugin pero este este menú lo puedes sustituir? Cuando te vas al menú seguramente ese menú estará puesto a ver pero quitar quitar esa ¿Ves? pero no tengo ningún menú creado es que esta es el es la barra de menú de navegación de Wordpress lo que pasa es que lo que harán algunos temas es quitar ocultar esa barra y crear la suya propia aquí solo puedo crear un menú no puedo editar ninguno si lo creas eso te diga vale ¿lo ves? y ahí ahora tengo el primario y el menú en el menú y ahí eres tú donde quieres ser el de primario y el de top vale vale eso no lo sabía tampoco vale pues podéis crear vuestro menú vale aunque sé que ese plugin está que te quita la página o crear tú uno y añadir las páginas que quieras a tu menú en el orden que quieras que casi mejor bien os voy a enseñar algunas un par de tiendas vale hechas con Wordpress vale y esto por ejemplo es un Wordpress aquí fijaos que esta página es súper bonita está súper bien planteada muy limpia con todas las secciones de todo lo que venden y claro o sea todo lo que estamos viendo aquí realmente es el tema vale este es un tema personalizado que se han hecho ellos además bueno por detrás no utilizan ninguno de los plugins que hemos visto nosotros utilizan una mezcla de muchas cosas hechas muy para ellos pero bueno es un ejemplo de cómo se pueden hacer tiendas vale que no tienen nada que envidiar a otras visualmente vale porque finalmente la vista solo depende del tema sea en PrestaShop sea en Wordpress en lo que queramos vale os voy a enseñar otra que es española y además es de Alicante creaciones torres vale este sí que utiliza WooCommerce vale el que hemos estado probando creaciones torres vale aquí tiene un carrusel con productos recientes destacados entramos en uno vale veis hay aquí un ejemplo de cómo se ven las ofertas la información adicional la tiene aparte como tengo poca resolución esto se me ha bajado abajo pero bueno bueno son ejemplos que podéis ir viendo y luego pues aparte de la tienda seguimos teniendo todo lo que nos ofrece Wordpress vale para crear entradas para crear páginas estáticas donde podemos seguir metiendo contenido nuevo al margen de productos e ir contando nuestra historia y lo que queramos esto mismo hacer esto mismo en PrestaSopo Magento pues o sea en Magento y en PrestaSopo podemos crear páginas estáticas vale aunque el editor es bastante más precario que el de Wordpress cuando el producto es simple podemos añadir atributos nuevos o sea de los que tenemos ya creados en en la sección en la tabla de atributos o directamente aquí crearlo sobre la marcha vale entonces por ejemplo material podríamos poner algodón y metal es un ejemplo vale los añadimos guardamos y publicamos previsualizar previsualizar espera vale y nos aparece una pestaña de información adicional donde podemos poner características del producto pero estos son características vale no es una variación en la que tendremos que seleccionar es como información de forma ordenada en forma de tabla de acuerdo sin embargo se juega con lo mismo se juega con que son atributos podemos seleccionar los que hayamos creado o como digo crearlos aquí en el momento el hecho es que al ser un producto simple y no poder seleccionarse vale pues aparecerán de esa forma como característica lo que nos aparece es un producto como importante no poder seleccionar lo que hacemos es un producto es un producto de esa forma que la felicidad nos aparece con el producto y no poder seleccionar Gracias. Bueno, pues esto es más o menos un poco todo así por encima de WooCommerce. ¿Es limitado? Bueno, pues sí. Hay muchas cosas que a lo mejor queremos para nuestra tienda y aquí no las tenemos. En PrestaSobie, en Magento, tenemos de serie muchas más cosas que configurar y que dejarlas perfectamente como las queremos, sí. Pero por otro lado, esto se vuelve mucho más mantenible, es una forma muy sencilla de vender. Las ventajas de además poder utilizar el propio dominio de WordPress con el posicionamiento que eso nos va a dar. La gente también tiene esta estructura, porque por mucho que el tema cambie, sigue habiendo aquí una estructura de blog de WordPress a la que la gente está acostumbrada y se pierde menos. En los procesos de compra, a veces en Magento o en PrestaSobie por pasos, de venga, ahora loguéate o ahora revisa tu carrito, ahora dime la dirección, ahora paga. Bueno, pues aquí está casi de un solo paso. Ahora, ahora en la última versión de PrestaSobie también se puede realizar el proceso de compra en un solo paso. Pero bueno, esta simplicidad realmente es una gran ventaja para vender. Si no necesitamos más, esta es la mejor opción. Sí, y la conexión con proveedores y demás. De hecho, si tenemos que destacar algo que esto no soporta en absoluto y sí soportan muy bien PrestaSobie Magento, son servicios web para aplicaciones de terceros. Por ejemplo, que nuestro PrestaSobie se comunique automáticamente con el sistema informático de la empresa de mensajería, de transporte, o si nosotros tenemos una aplicación de escritorio en el que gestionamos nuestros productos, nuestros envíos, que se comunique con ella directamente. Bueno, pues PrestaSobie, Magento, nos ofrecen servicios web para realizar esa integración. Aquí nos podemos olvidar completamente de eso. WordPress está bastante bien probado, pero claro, todo depende de los plugins que instales y de las extensiones. La parte positiva. Como todo esto es web, entre comillas, el código lo es. Por mucho que no sea software libre, el código lo tienes tú. Entonces hay mucha gente mirando este código. Entonces, bueno, te da cierta seguridad. Pero claro, es una cuestión de confianza. ¿Quién ha desarrollado esta extensión para WooCommerce? ¿Me puedo fiar de instalarla? ¿Es una buena empresa? ¿No? Pero yo no me fío de ningún código que no haya escrito o por lo menos luego leído yo. Es que depende del tipo de ataque. O sea, si se han caído las webs tampoco es un problema. Es decir, bueno, me han dejado tumbada la web, pero es un ataque un poco de muchas conexiones, de fuerza bruta, de lo que sea. Pero no han puesto en peligro. Vale, pero entonces ahí pueden hacer lo que quieran. Pero eso no es un problema de WordPress. Yo creo que no. Es decir, igual que de PrestaSobie, en la seguridad es una cadena. ¿Vale? Y tu seguridad es la seguridad del eslabón más débil. Si has instalado un plugin que está mal, ¿vale? Que permite inyecciones SQL, por ejemplo, ya estás expuesto a todo. O sea, por muy fuerte que sea el núcleo de WordPress o de PrestaSobie. Si has instalado un módulo de PrestaSobie o un addon de Magento y tiene un fallo de seguridad ese módulo, tú ya has caído. ¿Por qué te entran por ahí? Ahora, las bases, tanto de los tres, ¿vale? Están, o sea, no recuerdo ningún fallo de seguridad grave en ninguno de los tres. Siempre suelen ser eso, o el tema, o un módulo, o una extensión, ¿vale? Los que acaban fallando. Pero esto es inevitable. Es una cuestión de confianza con los desarrolladores, con la empresa que ha desarrollado ese tema o ese módulo. Lo ideal es que, cuanta más gente lo usa, ¿vale? Más confianza te puede dar. En el sentido de que hay más ojos, alguno de ellos tendrá algún programador empleado o se... Ya, también. Pero es como todo. O sea, cuando utilizas un programa que no has hecho tú, es una cuestión de reputación. Pues... Vale, esto es como todo. Tienes un poco dos tipos, ¿vale? El dominio compartido, o el dominio, el servidor compartido y el servidor dedicado, tú solo. Vale, el servidor dedicado. Hay algunos que son bastante baratos y el único problema es que, bueno, tienes que un poco responsabilizarte tú de ellos y configurarlos tú, ¿vale? Depende de las ganas y de los conocimientos que tengas sobre eso. Es una opción que es mejor que la del dedicado, que la del compartido. Porque por el mismo precio tienes mucha más potencia y libertad para tener todo lo que tú quieras. Virtualmente infinitas bases de datos, ¿vale? Monta un martespacio, transferencia ilimitada. El compartido está mucho más mascadito y demás. Con paneles muy amigables para todo lo que necesites. Lo que no te sé decir ahora mismo es empresas con buenas ofertas. Te puedo decir empresas, pero no sé los precios que tienen. Vale, por ejemplo, OVH. OVH es muy bueno en servidores dedicados, ¿vale? Pero para web hosting normal no lo he probado, ¿vale? Yo estoy siempre con servidores dedicados. Pues depende. Hay un montón de gamas, ¿vale? Entonces, bueno, pues... En la más barata son 10 euros al mes por un ordenador, ¿vale? Con transferencia ilimitada y demás. Pues está bastante bien. Vale. Y que tú puedas revender, ¿te refieres a eso? Utilizar espacios... No, no, estos te vienen configurados. Estos te vienen configurados. Y luego, depende de la gama, puedes pagar más para tener Plesk o algún panel de este tipo, ¿vale? Que son súper cómodos. O están los... Hay otro más aparte, ¿no? Está el... Tienen aquí uno de nube. Tienen aquí nubes, ¿vale? Y luego están, claro, los virtualizados tipo los de Amazon. Los que te ofrecen Amazon. Pero hay que pagas por... Casi por ciclos de CPU consumidos. Es muy difícil calcular cuánto te va a costar. Porque se crean... Es difícil de configurar, pero creas instancias según la demanda. Entonces, claro, lo que pongas ahí puede escalar casi hasta el infinito si lo configuras bien. Pero es muy difícil prever cuánto te va a costar. Tienes que tener estadísticas de... Serias de tus visitas, de tu CPU, de tu memoria. Porque pagas un poco por cada parámetro conforme sube y baja. Las instancias, ¿vale? Que se van creando, ¿vale? Pues son de... Dependiendo del tamaño, pues... Seis céntimos de dólar por hora, ¿vale? Entonces va un poco todo así. Demanda de clúster, tal, tal, tal. Aquí... Dependiendo de lo que haces. Claro. Tú vas configurando cuándo tengo que crear una nueva instancia, cuándo tengo que destruir una. ¿Vale? Los parámetros en los que debe funcionar todo automático. ¿Vale? Pero veis aquí desde reservar de memoria... Son precios pequeños, pero es difícil calcularlo. Hombre, es difícil calcularlo a priori. O sea, si te lanzas a la piscina, así un poco haciendo un cálculo a ojo... Pues, hombre, de un mes a otro tampoco van a haber grandes variaciones. De la misma forma que... No sueles tener, en principio, grandes variaciones de tráfico. Es decir, hay meses fuertes, hay meses flojos. Pero bueno, tú ya sabes que... Por dónde te van a ir los precios, una vez que has hecho la prueba. Es que depende de lo que necesitas. Que es lo... Por ejemplo, en el DVH, los dedicados es que van desde 10 euros hasta 600 al mes. Entonces, claro, es un rango enorme. Desde un pequeño ordenadorcito ahí en un rincón, ¿vale? Hasta una torre de placas, bla, 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 bla. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, tenéis mi email, ¿vale? Si luego lleváis esto o practicáis en casa y demás y tenéis cualquier duda, ¿vale? Escribidme, que yo os contesto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Camon. Me llamo Ernesto. Trabajo en el Departamento de Programación y Sistemas de YouKnow. Somos una empresa que nos dedicamos a comercio electrónico desde hace 8 años. Bueno, os dejo aquí mi correo. No está en el resto de diapositivas. Entonces, si lo queréis apuntar, si días después o cuando montéis vuestro... Si esto lo vais a llevar a cabo, ¿vale? Y tenéis alguna duda, pues me mandáis un correo y os estoy encantado de responderos. También os dejo mi Twitter. Es un Twitter personal, no es profesional, pero es una manera muy rápida de contactar conmigo, ¿vale? Entonces lo tenéis también. Bueno, como todos sabemos, hay una serie de diferencias muy grandes entre lo que es la venta tradicional y la venta en Internet. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver estas diferencias. Y así luego podremos ver exactamente qué es lo correcto a la hora de montar nuestra tienda, ¿vale? Esto nos va a ayudar a cómo tenemos que estructurar la tienda, tanto en WordPress como en cualquier otra plataforma, ¿vale? Pero es un poco el punto de partida básico. Vamos a ver esta imagen. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una familia, están comprando sushi. ¿Y qué están haciendo? Están viendo el producto, están cogiéndolo. En este caso, no sé si se ve muy bien, tenéis que las tapaderas transparente, ¿vale? El hombre comprará ese producto, llegará a su casa, le quitará la tapadera y sabe exactamente lo que se va a encontrar. Supongo que la mayoría habéis ido, por ejemplo, alguna vez a comer a McDonald's o sitios así. Y veis las fotografías y luego lo que os dan, pues, son unas fotos profesionales, llenas de brillo. Luego el producto, cuando lo recibes, no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, pues esto, en esta forma de comprar tradicional, es un riesgo que el consumidor no corre, ¿de acuerdo? Nosotros, cuando vendemos por Internet, pues, lo mismo. Podemos crear unas fotos fantásticas y que luego, cuando el cliente lo reciba, se puede encontrar cualquier cosa. Por eso, la compra en Internet, de partida, crea cierta desconfianza. Es muy difícil conseguir clientes nuevos. Si hemos vendido ya una vez a una persona y esa persona está contenta, bueno, pues es mucho más fácil que repita. Bueno, pues esto es lo que vemos en la primera fotografía y es una de las pegas que tenemos en Internet. No podemos ver, no podemos tocar, no podemos examinar. Tenemos que fiarnos de una foto que está hecha a propósito para vender y eso el consumidor lo sabe, ¿vale? Es siempre un riesgo. Otra foto, tenemos una chica que está en una tienda de ropa y está, bueno, tiene una cara de enamorada de la prenda que está cogiendo. Parece que está claro que se la va a quedar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa? ¿Quiénes habéis comprado en Internet ropa más de dos o tres veces y alguna vez te ha pasado algo? No te lo puedes probar. Tienes que fiarte de tu talla y luego sabemos que cada marca tiene un tallaje diferente. Este es otro problema. Escribe y chatea con la persona de asistencia en tiempo real, ¿vale? Suple un poco la falta de un dependiente. Puede preguntar dudas y si la persona no está en ese momento para responder, bueno, pues deja un mensaje y se le responde. La atención al cliente también es importante. Tener un teléfono de atención, un horario. Que la persona vea que tiene garantías de que si surge cualquier problema va a poder tratar con una persona que le va a solucionar su problema. Esta estructura es muy importante. Además, esos números, o sea, la página en general debe ser limpia. No tiene que haber ruido. Banners de ofertas por todos lados, luces de colores parpadeando porque al final no ves nada. Tienes que guiar al cliente hacia los productos, hacia las secciones que quieres y sobre todo que vea muy claro que hay gente detrás. Un teléfono, un formulario de asistencia, ¿de acuerdo? Bien, aparte de todos estos problemas hay algo más. ¿Alguien sabe lo que es esto? Es la pirámide de Maslow. Maslow, creo esta pirámide evidentemente, como parte de una teoría suya psicológica que dice lo siguiente. Es una teoría y, bueno, la realidad nunca se ajusta exactamente a esto, pero es bastante acertado la mayoría de las veces. Bien, dicen que las necesidades humanas están apiladas de esta forma en la pirámide. Y que nosotros no sentimos necesidad de nada del piso superior de la pirámide si no tenemos cubierto todas las necesidades de un piso inferior. ¿De acuerdo? En el piso más bajo tenemos respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. En el segundo, seguridad física, de empleo, de recursos. ¿Vale? Nada de lo superior nos va a preocupar en absoluto. Todo se cae. ¿De acuerdo? Bien, esta es la teoría de Maslow. ¿Qué pasa con todo esto? Por ejemplo, si os fijáis, cuando nos falta algo del piso de abajo, en general tenemos una necesidad casi urgente de satisfacerlo. Cuanto más bajas la necesidad, más a corto plazo necesitamos satisfacer ese deseo. Y conforme subimos, ¿vale? Pues ya son cosas que no nos preocupan tanto, son inquietudes que tenemos para a medio y a largo plazo, los últimos pisos. Y ya son planes más de futuro y más elaborados. Bien, ¿qué pasa con esto? Alimentación, que está en el piso de abajo. Si queremos, si en un momento dado nos apetece una cosa, pues la queremos en ese momento de comer. ¿Vale? Si, entonces, si queremos vender por internet, que hay una demora dos o tres días para que nos llegue el pedido, lo tenemos complicado para que esa persona decida comprar el producto que quiere de comer por internet en vez de físico. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, en principio es más sencillo vender cosas, productos o servicios que satisfacen las necesidades de los pisos superiores que las que, productos o servicios que satisfacen las de los pisos inferiores. Más que nada porque la persona siente cierta urgencia, ¿vale? Y en el caso de la alimentación es muy claro. Por supuesto, como no podemos estar todo el día de compras, cada vez que nos entra hambre, la sociedad en cierto modo nos ha educado a ser más o menos previsores. Y aún así, aún así, nada es tan fuerte como estar delante del producto y decir, bueno, esto me apetecerá mañana, me lo voy a comprar y llenar el carro e irte a casa. ¿Vale? Vender alimentación por internet en ese sentido es mucho más difícil. Lo que pasa es que Telepizza es un poco diferente porque te lo envían en el momento. Es como la llamada, pero no es un modelo de negocio distinto al de una tienda clásica en el que tú tienes tu stock, preparas, envías, ¿vale? Y ahora también veremos por qué. No es, es casi un, Telepizza podríamos considerarlo más que una tienda, es un servicio de pedidos, igual que sustituyendo o complementando al teléfono. Bueno, pero sí, por supuesto se puede vender alimentación por internet, pero cuando estamos jugando ya no con cosas de comida tal cual, sino productos gourmet, ¿vale? Cosas así un poco más exóticas o de comercio justo, que entran en juego otros factores, ¿vale? Ya entran otros sentimientos. Bueno, con todo esto, todo lo que os he dicho hasta ahora básicamente son aspectos negativos de vender por internet. Entonces, ¿por qué queremos vender por internet? ¿Quién me dice algunas ventajas de vender por internet? Por ejemplo, abrimos 24 horas, 365 días al año, la gente puede comprar en cualquier momento. Esos son dos puntos, en el sentido de que es cierto, es mucho más cómodo, además podemos comprar productos, precios de una forma sin movernos y levantarnos, pero para otras personas también es una desventaja, porque se hacen quedadas, o sea, yo quedo con un amigo, vamos a comprar cosas, es también un acto social, ¿vale? Lo que es la compra tradicional. Entonces, bueno, es una balanza, ya depende de la personalidad, o sea, del perfil que nos vaya a comprar. Exacto. Ya no viene el agente del barrio a nuestra tienda, virtualmente podemos vender al mundo entero. Tenemos potencial para llegar a todos. Exactamente. Para el empresario también es mucho más barato tener una tienda en internet que tener un local con empleados, etc. Podemos tener un stock y ser mucho más flexible con ello, sobre todo si trabajamos con proveedores a los que automáticamente nuestro sistema de tienda puede hacer pedidos, ¿vale? No tenemos que estar controlando tan exhaustivamente qué vamos a vender. Bueno, depende un poco también de lo que vendamos y de cómo nos lo montemos. ¿Vale? Muy bien, estas son algunas de las ventajas. Bien, ¿y qué aplicaciones tenemos para hacer una tienda, para montar una tienda en internet? Bueno, pues tenemos plataformas que se han diseñado específicamente para esto, como PrestaShop, Magento, Oskommerce, ¿vale? Aplicaciones que se diseñaron para montar una tienda y cubrir cualquier aspecto que se nos pueda ocurrir. Ninguna de estas aplicaciones es española, ¿vale? Y llevan ya bastante tiempo de rodaje. Aunque, este es otro problema, es complicado que a la hora, por ejemplo, de vender ropa, que una persona acierte con la talla si no ha comprado ya de esa marca, ¿vale? O que vea, dice, hostia, a lo mejor en la foto que yo vi brillaba más, el color era distinto, pensaba que tenía otra textura y luego te llega el producto a casa y dices, ¿esto qué es? ¿Vale? Te lo pruebas y no te convence en absoluto. Otra pega más para vender por internet. Bien, y aquí tenemos a una dependienta. ¿Qué pasa si estamos navegando en una tienda online y vemos un montón de productos que en principio nos parecen interesantes, pero tenemos alguna duda? Su descripción no nos aclara todo lo que queremos saber. Realmente nos sirve para lo que queremos, bajo qué condiciones va a funcionar, ¿vale? Bueno, pues en un comercio tradicional tenemos a una persona que lo está vendiendo a la que le podemos preguntar y nos va a responder en el momento. Si una persona tiene dudas cuando va a comprar por internet, lo más seguro es que no compre, no se la va a jugar. Bueno, nuestro objetivo es que la gente salga en principio de nuestra tienda contenta, ¿vale? Aquí vemos a un grupo de personas que han ido de compras y están muy contentos. Pero tenemos un montón de pegas, tenemos un montón de problemas y esto es solamente orientado a los productos. Vender en internet tiene más problemas añadidos como, por ejemplo, pedir información personal al usuario. Tú vas a una tienda, pagas, te vas y nadie sabe ni tu nombre. En general nosotros vamos a tener que saber su dirección para hacerle el envío, su nombre, si quiere factura, el DNI, etc. Y cada vez que pedimos datos personales, pues es un empujón más para que esa persona salga y no compre. Y dije, bueno, paso de dar mis datos, esto a saber dónde va a acabar, ¿de acuerdo? Son muchas pegas. Como es muy difícil conseguir clientes nuevos, la base, lo más importante, si realmente vamos a vender buenos productos, es que los que tenemos estén contentos y ellos nos recomienden y los nuevos repitan. Bueno, la idea no es que acaben así, sino que acaben así. ¿Vale? Tenemos que conseguir eso y es muy, muy difícil. Vale. Con todo lo que os he dicho, bueno, antes de volver a esto, con todo lo que os he dicho, ¿qué creéis que podemos hacer para paliar estos problemas? Por ejemplo, una buena descripción, no tener fotos excesivamente engañosas, pero a la vez es importante que las fotos sean muy buenas, porque tienen que suplir la falta de estar en presencia del producto. Respecto a los datos personales, pues por ejemplo, permitir quizá la compra sin el registro completo, dando la dirección y el nombre, sin crear una cuenta con contraseña, un registro rápido. Y bueno, ahora hay unos, está muy de moda, click to chat, ¿lo conocéis? Son pequeños servicios dentro de la página web en los que en general hay una persona delante y cuando un cliente tiene alguna duda es que en principio podemos pensar que tener una tienda es algo tan simple como una página donde hay una foto del producto, una descripción y un botón comprar. Bueno, pues en realidad hay muchas, muchas más cosas a tener en cuenta. Ahora veremos algunas de ellas. Con el tiempo, todas las posibilidades, todo lo que la gente ha necesitado a la hora de montar su tienda, ¿vale? Sus pequeñas personalizaciones se han ido agregando a estas aplicaciones y se han convertido ahora en aplicaciones súper generalistas que intentan cubrir cualquier aspecto que se nos pueda ocurrir. Luego están las tiendas a medida, que es, bueno, contratar a un grupo de desarrollo, a una empresa de programadores y decirle qué quieres exactamente y, bueno, que ellos te la programen desde cero. Y por último tenemos Wordpress, que para eso estamos aquí. ¿Qué problemas tenemos con cada una de estas plataformas? O sea, ¿cuándo deberíamos usar unas u otras? Bueno, en principio, debemos usar la plataforma con la que nos sintamos cómodos, ¿vale? Esto es lo más importante. Si tú tienes destreza con Wordpress, quédate con Wordpress. Probablemente para todo lo que necesites te va a valer. Si ya tienes experiencia o si tus empleados se manejan muy bien con Magento, pues te quedas con Magento. Pero veamos ahora algunas de las pegas que tienen cada una de estas plataformas. PrestaShop. PrestaShop, las ventajas que tiene es, las fortalezas, es software libre, es completamente gratuita, está muy avanzada, sobre todo en la última versión que sacaron un poco antes de Navidad, ¿vale? No llega a un año. Y cubre muchísimos aspectos y hay muchos módulos y extensiones de todo tipo, ¿vale? ¿Qué problema tiene? Bueno, el problema que tiene en general, problema entre comillas, PrestaShop, es que utiliza Smarty, ¿vale? Esto a nivel de programación, para pasar del motor a lo que el usuario ve, al tema. ¿Y qué es Smarty? Smarty es una tecnología que en general es poco conocida. Y es difícil encontrar a desarrolladores y a empresas que trabajen con Smarty. ¿Y esto en qué deriva? Que si nosotros queremos desarrollar un módulo a medida para nosotros, pues nos va a salir caro porque hay poca gente capaz de hacerlo. Primer problema de PrestaShop. Magento. Magento está desarrollado utilizando el framework Zen de PHP, de los creadores de PHP, que es un framework muy complejo, muy amplio. Facilita mucho algunas tareas, pero otras las complica una barbaridad. También pasa, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay muy poca gente, hay muy pocas empresas que trabajen con Zen, muy pocos desarrolladores que sepan trabajar con Zen. Si necesitamos cualquier extensión de Magento, volvemos a encontrarnos con el mismo problema. Poca gente nos lo va a hacer y caro. Y va a ser bastante caro. Sí, es complicado, pero además es tedioso, es muy burocrático. Para hacer cualquier tontería, o sea, yo lo he sufrido. Y además es que es lento. Incluso una persona que tenga destreza con Zen, por seguir la estructura del framework,